El cielo ostentaba un color marino y al mirarlo por encima de los edificios me produjo el vértigo de algo infinito. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Se habrían muerto en un accidente de tráfico? ¿Los habrían asesinado? El vértigo a su vez me produjo escalofríos y temblores. Me puse a pensar en la muerte y en el primer día que hablé con mi padre acerca de una vasta aprehensión que no me dejaba dormir. El más allá. Papá, ¿qué hay después de la muerte? Amigo, no sé lo que hay. Me contestó con bastante franqueza, sin duda pensando en algo más que decirme. ¿Pero somos así en otro lugar? No lo creo. Pienso que nada es como lo conocemos. Medio entendí que yo ya no sería yo y, por supuesto, la idea no me tranquilizó. ¿Entonces no se acaban las cosas? ¿Puede ser una vida infinita? Insistí. Puede ser algo parecido a lo que hay antes de que nazcamos, pero habiendo tenido una existencia que sabemos que se acabará. Creo que la vida es muy pequeña comparada con lo que me preguntas, amigo. Mi padre se quedó mirando por encima de mi cabeza, en la ambigüedad de la conversación y la noche. Algo estaba atacando a su mente adulta y por muy tontos que sean los adultos se les presta más atención cuando sienten, cuando hablan. Porque la realidad que los niños ven en un adulto es que parece ser un adulto, no que lo sea. Intenta dormir, amigo. Yo también tengo miedo. Algo que conozco. Eres un niño y irás entendiendo las cosas.